Siento que la vida Y a mí me parece tan extraño Pensar que sigues haciendo daño Para mí no es nada fácil, tanto frío ver Nuevamente te salvé Sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido? Nuevamente te soñé Sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te abracé ¿Por qué te has ido? Siento que la vida me ha quitado Tantas realidades de mi lado Que no tiene ya sentido lo que tú me das Y a mí me parece que los años No sigan haciendo más extraño Para mí será más fácil enfrentar mi realidad Mi amor Nuevamente te soñé Sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido? 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 No No Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos bienvenido suscríbete a mi canal y al canal de baluna para recibir notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo semanalmente los amamos los amamos chao